En la tierra paraguaya Mi noble jefe del ejército que es pueblo de la tierra guaraní De la patria redimida es el general Estroeste Creador de su grandeza es también su paradigma Maniente guerrero de Teste de Acero Mi canto en el viento es canto de paz Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general Con permiso noble jefe yo le rindo a su prestigio Lo mejor de mi mensaje al custodio de la paz En mi voz emocionada y en la flor de mi cordaje Yo le canto a nuestro líder y al glorioso Paraguay Soy soldado de la patria que recorre los caminos Como te llevo en el alma a la sagrada Nicolás Siendo ejemplo de la causa lo respeto y lo venero Bravos generales, ruedas, paladín de la nación Valiente guerrero de Teste de Acero Mi canto en el viento es canto de paz Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general Gracias por ver el video Gracias.